van a necesitar hacer una descarga de este editor este es un editor de escritorio se instala en su escritorio aquí va en la versión 5.5.0 y ya tengo este varias versiones de protege hasta las voy a buscar el protege 5.5 0 este es el bueno pues aquí tengo en protege y este lo tengo en varias partes bueno una vez que lo instalan la recuerden protege está basado en java ok entonces para que ustedes puedan ejecutarlo para que lo puedan desinstalar y ejecutar requieren una versión de java les pido de favor que revisen las dependencias que tiene para esta versión de 5.5.0 ok cuando ustedes lo ejecutan no requieren mayor configuración ni nada especial este es un editor y a la mejor no muy intuitivo en su uso pero es muy bueno es muy este completo vean todo esto que aparece siempre en los actualizaciones cuando ustedes ejecutan protege es porque hay una cantidad de herramientas que ustedes pueden usar protege como es un código abierto ustedes tienen este la opción de probar algunas herramientas que ya existen y que quisieran echar a andar y ejecutar y que provienen de otros grupos o de sí claro de otros grupos de investigación o de otros grupos de desarrollo no de momento no les voy a pedir que baje nada ya después veríamos por ejemplo este sw realeta no para hacer algunos ejemplos pero ahorita no les pediría que ustedes bajen absolutamente nada entonces le ponen que no muchas gracias y bueno pues estamos aquí en la interfaz de protege vean esta interfaz este pues está sencilla está ustedes de entrada no van a tener todas estas carpetitas que yo tengo y se puso media lenta mi máquina todas estas esto es probable que solamente tengan entities y por ahí alguna otra sí pero esto es muy sencillo vean en donde ustedes van a estar trabajando principalmente es en todas estas carpetitas ok entonces si no les aparece alguna que necesitan aquí en el menú window tabs aquí están las que tienen ya instaladas y que pueden ustedes hacer que aparezcan y desaparezcan y desaparezcan window tabs aquí tienen activo ontology entities si no tienen las object properties las hacen que aparezcan individuos por clase de l query ok entonces una de las cosas importantes es que ustedes vayan activando por ahora la primera que con las que vamos a trabajar son clases object properties y data properties ok ya después nosotros cuando empecemos a ver razonamiento e inferencia vamos a usar ese wrl tab que seguramente no la tienen ese qwrl tab y es parql query estas tres estas son para que hagamos este razonamiento e inferencia también está este ontograph que es un visualizador no recuerdo este creo que no requiere una instalación pero las que si van a requerir una instalación están desde que ustedes entran al protege en la actualización les dice abre generar check for plugins les dice cuáles opciones tienen para instalar ahí están entonces entre las opciones que ustedes requerirían sería esta de swrl tab plugin esta seguramente es una actualización para mí en el caso de ustedes sería una instalación por primera vez no bueno pero hay muchísimas muchísimas este herramientas yo la verdad no los he probado todas pero de momento es importante que tengan clases object properties y data properties individuos por clase también vamos a trabajar pero ya que hayamos hecho un uso de uso de clases object properties y data properties y el ontograph pues es un visualizador ok bueno lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a crear una nueva ontología siempre lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el nombre de la ontología como este va a ser un ejemplo que tiene que ver con este este escenario que les puse yo aquí si este primer escenario vamos a trabajar con esto que es el entorno académico entonces pues vamos a ponerle un nombre no relacionado con eso entonces vean la iri la iri este es un concepto muy importante quiero que vean esta iri va a tener una estructura como de url pero además está ahí como relacionada con su nombre de usuario y aspectos que tienen que ver con en donde se instaló este protein bueno la iri la iri si acá viene déjenme nomás se los pongo rápido aquí está este es un identificador de recursos internacionalizado este identificador de recursos internacionalizado es muy importante en las ontologías las ontologías bueno todas estas recursos que vamos a trabajar ontologías grafos de conocimiento etcétera pues están hechos para que sean públicos y accesibles en la web por lo tanto debemos de tener un identificador de recurso este identificador del recurso pues está asociado a mi máquina no va a tener ahí una como url pero asociado a mi máquina yo solamente le voy a borrar a esta iri lo que dice al final que dice ontología sin título y un número que es un número consecutivo que les va a aparecer sí y le vamos a poner por ejemplo este ontología guam no suponiendo que estamos refiriéndonos a la institución de la que vamos a modelar este estos conceptos no entonces yo ya le puse ahí ontología guam a mi iri eso lo que hace es que todos los recursos todos los conceptos todo lo que yo ponga en esta ontología va a tener este prefijo gatito y el recurso gatito y el recurso ahorita lo van a ver entonces lo primero que hay que hacer siempre cuando vamos a construir una nueva ontología es identificar la iri lo mismo sucede si ustedes van a hacer un grafo de conocimiento de hecho les digo están muy estrechamente relacionados este procedimiento que vamos a hacer para ontologías es igualito para grafos de conocimiento de hecho el grafo de conocimiento va a tener la misma extensión entonces vamos a almacenarlo aquí en file save y en esta parte vamos a definir el formato o sintaxis sí este punto es crucial en este momento nosotros vamos a usar el lenguaje más expresivo que hay para la representación de conocimiento pero hay otras sintaxis cuando trabajemos con grafos vamos a usar RDF cuando trabajemos con ontologías vamos a usar OWL entonces aquí entre la sintaxis que son más que esas vean hasta látex hay json ld json no sé supongo que habrán escuchado de json pero este es un nuevo tipo de sintaxis muy interesante muy práctico y muy económico porque json tiene una estructura de texto y ld es que están agregándose nuevamente estos lenguajes descriptivos sí pero ahorita vamos a trabajar vean esta RDF que es otro que vamos a trabajar y ahorita vamos a usar este que es OWL XML hay más muchos más este bueno aquí tenemos otras opciones no pero vamos a usar OWL XML ok primero para aprender a hacer ontologías y hacer razonamiento e inferencia entonces cuando ya escogimos la sintaxis pues ahora sí hay que ir a ponerlas en algún directorio ok esto es muy importante que ustedes busquen un directorio crear un directorio yo lo voy a hacer aquí en cursos inteligencia artificial y voy a crear una carpeta que se llame bases bases de conocimiento aquí pues vamos a ir almacenando todas las que hagamos los ejemplos que veamos entonces el nombre que le voy a poner a esta aquí en bases de conocimiento el nombre esa es la carpetita pues le voy a llamar igual que como le puse a la ontología en la iris le voy a llamar ontología guam ok con eso yo ya puse eh mi primer identificador ya está mi ontología creada ok entonces vamos a apurarnos me voy a ir a clases y voy a comenzar a hacer este ejemplo que tenemos aquí si eh de forma lo más lo más rápido posible voy a crear esta jerarquía de clases que es persona alumno empleado visitante etc entonces vean en clases en esta carpetita de clases yo estaba en active ontology y me pasé a clases ok aquí vean todo hereda de cosa en java si ustedes se acuerdan eh todo hereda de object aquí todo hereda de cosa todo es una cosa ok en esta jerarquía de clases entonces voy a crear la primera vean este iconito que está aquí que dice add subclass ok ahí le voy a dar y voy a poner persona esta es la primera clase que estoy creando quiero que vean en la parte de abajo aparece la iris es ontología guam gatito persona le pongo aceptar ven ahí está mi este mi primera clase y esta clase pues aquí le podemos poner muchas características etc pero esta es la clase principal con la que voy a trabajar y una cosa muy importante no se pueden repetir los nombres de nada de nada ok todo es único porque son recursos únicos direccionados a través de una iris en la web entonces después de persona tenemos alumno empleado y visitante entonces voy a crear otras clases alumno alumno son subclases de persona no alumno aquí vean de alumno yo puedo crear una sibling class o puedo crear una subclase como alumno no tiene subclase bueno pues yo pongo una sibling class para alumno y voy a crear empleado aceptar aceptar y voy a crear otra sibling class que va a ser visitante ahí están yo tengo persona alumno empleado y visitante que son las mismas que yo tengo aquí alumno empleado y visitante ahora de empleado voy a dividir en académico y administrativo entonces de empleado voy a crear una subclase que sea académico y otra administrativo ok y luego ay y vamos aquí en académico tenemos profesor coordinador y jefe de académico vamos a subdividir en profesor coordinador ah pero ya me equivoqué vean coordinador lo hice subclase de profesor pues muy fácil vean selecciono coordinador lo arrastro y lo suelto en académico y ya lo resolví ok y jefe 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 departamento le voy a agregar para que ahí está entonces ya tengo mi jerarquía de clases vean eh se pueden expandir se pueden este compactar para que ustedes vean lo que han creado ok bien ahora ahora vamos a ver las siguientes características que hemos puesto como es alumno toma clase con profesor esa como la haríamos para esta sección recuerden que estamos hablando de relaciones entre conceptos es decir object properties me voy para acá y vamos a la carpetita de object properties recuerden si no está si no se encuentra si no no me aparece ay pues dónde está entonces me voy a window tabs y le pongo palomita a object properties claro me aparecieron hasta acá no entonces igual que como en las clases que todo hereda de think en las object properties también hay una top object property ok entonces aquí en las top object property voy a crear la misma que es la primera perdón alumno toma clase con profesor entonces alumno toma clase con profesor voy a poner aquí una sub object property y le voy a poner toma clase con ok aquí solamente he creado el nombre de la relación pero aquí sí es muy importante que pongamos aspectos importantes antes que las características yo debo de poner el dominio toma clase con si ven está aquí subrayado si yo no lo tengo este seleccionado pues no quién sabe a qué le pondría yo dominio verdad entonces toma clase con en la descripción que está aquí toma clase con voy a escoger dominio cuál es el dominio de esta relación toma clase con el dominio es el alumno ok entonces voy a esta fíjense fíjense nuevamente me voy a la descripción esta parte que está aquí en medio descripción de la propiedad toma clase con me voy a buscar donde dice dominio intersección y en este más ahí en el más va a aparecer este cuadro ven le di al más entonces repito porque a veces se confunden mucho tengo que estar en la carpeta de object properties debo de haber creado esta propiedad que se llama toma clase con y seleccionarla y en el dominio le pongo más y me aparecen las características para trabajar con la propiedad entonces aquí hay también hay varias carpetitas hay muchas carpetas bueno cuatro debe de estar en clase jerarquía si ustedes se van a otras pues ahí se van a perder un poquito es en jerarquía de clases ¿por qué? porque voy a escoger el dominio de toma clase con el dominio es alumno ok entonces acepto y ahí está el dominio pero también tengo que decir cuál es el rango toma clase con el rango es profesor ok entonces me voy aquí a la misma descripción estoy en la carpetita de object properties toma clase con rango y ahora voy a seleccionar al profesor ok es un académico profesor no toma clases con cualquiera un alumno toma clases solo con un profesor ahí está ok entonces ya hice la primera object property vamos a hacer otra por ejemplo alumno está inscrito en materia si se fijan no hemos hecho materia porque hicimos la pura jerarquía de clases entonces vamos a crear la clase materia y luego vamos a inscribir a los alumnos en esas materias ok entonces me voy aquí a las clases me faltó materia solamente tengo personas entonces esta clase materia recuerden nosotros no la hicimos parte de la jerarquía de clases de persona porque no pertenece pero eso no quiere decir que no la necesitamos para este modelo para esta representación y que debe de existir dentro de la ontología entonces voy a crear materia como una clase que es hija de cosa no aquí creo materia materia no va a quedar dentro como perteneciente a la clase persona porque está separada son como dos hermanas no pero están separadas materia y persona bien entonces eh me regreso a las object properties y como quiero hacer esta representación que es alumno está inscrito en materia entonces voy a crear una nueva propiedad que que sale de top object property no de esta sino de esta y voy a poner está inscrito en si está inscrito en quien nuevamente tengo que definir el dominio de esta relación el alumno está inscrito en el rango va a ser materia bien entonces ya tengo esta relación está inscrito en y vamos a hacer esta de es profesor titular de es profesor titular de otra propiedad separada y le voy a poner es profesor titular titular muy bien pudiera ser este titular muy bien pudiera ser imparte materia pero bueno vamos a poner que es profesor tal como viene en el ejemplo otras otros significados también son posibles es profesor titular de y voy a poner dominio quien es el dominio pues aquí no hay otro es el profesor bueno si está así no en el ejemplo el profesor es profesor titular de materia exacto entonces vamos a buscar profesor es el dominio y el rango es también la materia entonces ahí está podemos ir guardando aquí le damos guardar con esta parte con esta primera parte que es alumno profesor y materia estas tres relaciones no que no sean importantes las otras pero por ahora vamos a trabajar esas tres vamos a definir ahora algunas data properties no aquí en las data properties pusimos data properties exclusivamente para personas en general nos harán falta también para materia ok entonces voy a hacer las data properties de tiene nombre tiene edad vamos a poner el peso el género entonces voy a poner el nombre edad y género si quieren no el peso bueno pues lo podemos agregar para hacer una clasificación bueno entonces ya hicimos las clases ya hicimos las object properties ahora vamos a hacer las data properties ven como ven todo va así como en colores las clases en la sección de amarillos no las object properties son azules y las data properties son verdes entonces voy a hacer las data properties para personas aquí sí no se va a distinguir verdad porque como todos son personas de acuerdo a la jerarquía de clases se va a aplicar a todos los individuos derivados de la clase personas sean profesores sean empleados sean visitantes todos van a tener estas características entonces le voy a poner tiene y le voy a agregar el nombre persona porque también vamos a hacer para las materias ok tiene nombre persona ok entonces aquí pongo tiene nombre persona también debo especificar el dominio y el rango igual que como lo hago en las object properties estas también son relaciones también tienen un dominio el dominio para tiene nombre persona es el conjunto de todas las personas no tengo que hacerlo por las clases derivadas sino la clase superior o la clase padre todas las personas deben de tener un nombre todas ok y el rango de tiene nombre persona aquí es una parte muy importante como esta es una data property la data property es un tipo de datos que está definido en xml o en el xsd que son los tipos xml hay otros tipos no aquí que ustedes podrían referir pero vamos a escoger para el nombre pues un string si tiene nombre persona xsd string ok bueno voy a crear otro que es la edad tiene edad entonces le pongo el rango también es la persona ya me salí a veces les van a pasar cositas así muy de raras si no es que a lo mejor es mi mouse pero estamos en data properties tiene edad dominio persona rango voy a escoger un entero en los enteros hay dos está el xsd int o el xsd integer si usan uno ese tendrán que usar cuando creen instancias si usan el otro entonces el otro en es en realidad tienen la misma este capacidad son para lo mismo pero ustedes le cambian de int a integer en la en las instancias van a tener problemas ok voy a escoger el int y ahí está y si le voy a agregar el peso porque vamos a hacer una clasificación después tiene peso en el peso voy a hacer dominio persona rango flotante entonces voy a buscar un flotante que si hay aquí está un flotante es suficiente y voy a crear edad peso y estatura era edad peso género verdad dijimos que género entonces creo otra que es tiene género esta va a ser el dominio no se les olvide poner el dominio si no tiene el dominio no va a funcionar lo que vamos a hacer en inferencias ok en el rango vamos a poner para el género es un string ok aquí si vamos a dejarle de tipo string entonces esas son las propiedades para personas lo guardamos y ahora vamos a hacer propiedades para materia vamos a poner algunas propiedades aquí tiene clave la materia tiene clave le voy a poner el dominio materia y el rango xsd string ok pues porque no le voy a hacer nada a las claves solamente son para identificar las materias voy a crear otra que tiene nombre materia aquí recuerden como yo hice tiene nombre persona y no puedo usar el mismo tiene nombre si yo usar el mismo tiene nombre entonces el razonador me diría que materias y personas son lo mismo porque comparten una característica entonces no vamos a usar un tiene nombre materia sí como le hicimos en el otro caso el dominio va a ser materia y el rango pues un string ok un string y bueno pues le podemos poner créditos por último nada más para tener ahí una referencia tiene crédito crédito y el dominio nuevamente es la materia y el rango le vamos a poner un entero yo no recuerdo que haya créditos en punto flotante que yo recuerde no hay entonces bien ya tenemos aquí lo vamos guardando le damos save o control s ya tenemos las clases object properties y data properties ok entonces que necesitamos para completar un ejemplo pues ahora sí necesitamos hacer muchos individuos y con esos individuos poder crear un un modelito ok me voy aquí a los individuos esto bueno se les va a quedar de tarea porque se nos está acabando el tiempo pero vamos a crear primero alumnos ok a los alumnos nos hace falta agregarles unas propiedades como la matrícula y esa se la voy a poner exclusivamente al alumno ok una data property que sea tiene matrícula voy a poner el dominio este es un dominio exclusivo del alumno no lo comparte con todos los demás solamente los alumnos tienen matrícula y voy a poner que es un string la matrícula del alumno ok entonces aquí voy a empezar a crear individuos eh alumnos de tipo alumno vean esta nuevamente la voy a quitar eh eh qué pasa si no existen bueno este es el el ontograf pero ahorita si no existe si están ustedes aquí bueno necesito crear individuos alumnos luego individuos profesores individuos materias tengo que ver en el window que me aparezca individuos por clase ok pongan esta de individuos por clase y en individuos por clase teniendo seleccionada la clase del lado izquierdo alumno aquí en donde dice descripción e instancias directas ven descripción instancias directas vamos a crear individuos para la clase alumno ok entonces creo uno vamos a suponer ¿no? que les vamos a poner ALU 001 entonces a este alumno le tengo que poner sus características ¿qué características tiene? pues primero la matrícula para hacer eso vean del lado derecho están las property assertions ok es de este lado fíjense nuevamente estamos en la carpeta de individuos por clase seleccionado alumno no en la descripción sino en la instancia directa con este rombito voy a crear el alumno 001 y del lado derecho donde dice property assertions vamos a crear primero las data property assertions ¿para quién? pues para este alumno al darle clic en este más me aparece este cuadro de diálogo que dice data property ¿para quién? ALU 001 y vean voy a escoger tiene clave en el tiene clave como tienen es este AL pues no me acuerdo 1,2,3,4,5,6,7 suponiendo que esa es la matrícula el tiene clave es ah no me equivoco me equivoqué es tiene matrícula vean ya me estaba yo equivoco la clave es de la materia no del alumno tiene matrícula entonces puse la matrícula que tiene y le tengo que especificar nuevamente el tipo la siguiente clase les voy a explicar por qué hay que volver a poner el tipo ¿no? esto está poco práctico pues sí hay una razón entonces tiene matrícula aquí pongo el valor y acá abajo pongo el tipo y ya aparece esta propiedad luego voy a poner otra propiedad que es tiene nombre persona esta es una propiedad heredada desde la clase persona que es de tipo string entonces le vamos a poner Mario López eh Juárez ¿no? imaginario y le pongo es importante que haya tipo aceptar ¿ok? para este alumno pues ¿qué otras características tengo? además de que pues va a tener una edad vamos a ponerle que tiene 18 años la edad recuerden que fue un int ¿sí? int y aceptar y aceptar género aquí le vamos a poner masculino es un string masculino vean ese rojito es porque aquí abajo dice int y debe de ser un string ¿ok? y estoy escribiendo aquí texto pero debe de ser string género es un string aceptar y peso ¿verdad? también dijimos peso de una vez le pongo el tipo para que no se ponga en rojo el peso lo dijimos que era un flotante y le voy a poner que pesa no sé 38.3 ¿no? aceptar y ¿qué más? tiene peso género edad matrícula ya tiene nombre ya tiene matrícula ya tiene género edad y ya ¿verdad? bueno pues ya están todas las características del alumno entonces este lo guardo entonces bien aquí lo voy a dejar yo les voy a pedir de tarea esta no será una tarea para entregar la siguiente clase sino que la necesitan para continuar con el ejercicio ¿ok? número uno se van a descargar el protege ya les dije cómo también van a crear esta misma jerarquía de clases tal como la hice con este ejercicio vamos a trabajar vamos a hacer pues esta representación de este escenario que está en este ejemplo ¿sí? y posteriormente haremos inferencia y razonamiento con ellos ¿ok? entonces descargan protege crean la jerarquía de clases también van a crear las object properties van a crear las data properties que yo puse aquí las de persona pero están las de materia también y empezar a crear individuos para la clase alumno ¿sí? aquí apenas hay uno para crearlos vean los individuos tienen que estar en la carpeta de individuos por clase en seleccionadas si ustedes seleccionan otro pues entonces están creando individuos de otra clase fíjense muy bien aquí debe decir para la clase alumno y en esta que está aquí es cómo añadir individuos no se pueden repetir aquí es ALU002 por ejemplo ahí está si ustedes se equivocan bueno voy a crear otro aquí este me equivoqué y puse uno que no que no está correcto entonces este que está incorrecto lo puedo borrar pero lo tengo que tener bien seleccionado y con este icono que dice aquí en estos alumnos voy a completar hacer más población ¿sí? para poder hacer consultas para poder hacer razonamiento pues voy a hacer un poquito de más este individuos en esta ontología entonces tenemos este alumno Mario López Juárez masculino 18 años de edad y su matrícula ¿no? y tenemos este otro que no tiene ninguna data property entonces se las voy a poner comenzando recuerden estoy en la carpetita para individuos por clases seleccione la clase alumno si yo estoy en otra pues es otros individuos los que yo estaría creando seleccione la clase alumno en la parte intermedia normalmente aparece esta de descripción ¿no? bueno yo voy a ver instancias directas en el alumno 2 voy a crearle sus propiedades de datos si en data properties le voy a poner el tiene matrícula bueno voy a poner cualquier matrícula ahí está la matrícula la manejamos de tipo string si recuerdan string y aceptar y voy a ponerle nombre a este alumno tiene nombre persona le vamos a poner Ophelia Ramírez Ophelia por ejemplo ¿no? y le voy a poner el género para esta persona va a ser femenino y le voy a poner también era edad y peso ¿verdad? edad pues vamos a suponer que tiene 28 años edad lo definimos de tipo entero aquí está y finalmente su peso peso que lo dijimos en tipo flotante aquí está y pues vamos a suponer que pesa 65.5 y listo ya tengo a un alumno masculino un alumno femenino voy a hacer un tercero nada más y continuar con esta como tipo identificación que yo inventé ustedes pueden manejar identificadores distintos una recomendación es que los identificadores como todos los identificadores de individuos deben de ser únicos entonces pónganle una mezcla entre letras y números ok yo manejo así como estas clavecitas y haciendo un incremental en el número ¿no? 003 y aquí nuevamente voy a ponerle la matrícula matrícula que es de tipo string ahí está el nombre de tipo string el género y también le vamos a poner la edad y el peso en edad bueno este le vamos a poner que la edad es un tipo entero y que tenga 19 y el peso le voy a poner en el peso que sea un flotante importante vamos a suponer que este muchacho pesa 76.8 por ejemplo ok entonces ahí están entonces ya tengo tres alumnos voy guardando son uno dos y tres ok bueno de ahí pues vamos a hacer como queremos hacer esta representación entre profesor alumno y materia para este pequeño ejemplo que vamos a hacer pues vamos a hacer también unas instancias de profesores ok entonces el profesor lo vamos a generar aquí en instancias directas le voy a poner igual como con los alumnos un identificador único de cada individuo profesor le ponemos aquí prof 001 y a este prof 001 pues estos no tienen claves sonadas van a tener nombre el nombre es de tipo string entonces hay que ponerlo correcto yo solamente estoy poniendo nombres ficticios espero no poner ninguno que sea de algún conocido son todos inventados también le vamos a poner el género le voy a poner la edad y el peso la edad es un valor entero la edad vamos a ponerle que este profesor tiene 48 y un peso claro que eso de saberse el peso de los profesores no está tan sencillo porque no es una información que nadie da verdad no para sistemas de información académicos pero bueno vamos a hacer unas pruebitas con estos valores no entonces el peso le vamos a poner que este profesor pesa 86.9 listo entonces yo tengo un profesor voy a hacer otro profesor aquí le agregamos también nombre que es un string y también le voy a agregar el género que es un string la edad y el peso la edad de tipo entero vamos a ponerle que tiene 44 4 y el peso y el peso le ponemos en un flotante pues vamos a poner 67.8 listo y uno más para tener 3 de cada uno este sería el 3 en las propiedades voy a poner el nombre de la persona se me quedaron 2 aquí está listo el nombre este felipa martínez un string un string felipa y a este también le vamos a poner el género femenino ahí está y le voy a poner la edad de tipo entero que tenga 72 y el peso de tipo flotante aquí ya me creo que me cambié pero nada más lo cambio de tipo flotante vamos a poner que pesa 57.8 bueno me voy para acá porque acá es donde estábamos ok entonces aquí está el profesor 3 no está 1 2 3 con eso ya tenemos este alumnos profesores y nos faltan materias entonces aquí voy a poner unas tres materias también nada más para hacer un ejemplo más completo simplemente me cambio a la clase materia y voy a crear instancias para materia voy a poner 001 para las materias nosotros pusimos unas propiedades de datos como la clave la clave la pusimos de tipo string ahí está y pues le vamos a poner yo no me acuerdo cómo eran estas claves bueno voy a poner cualquier número bueno voy a poner cualquier número algo así luego le vamos a poner el nombre de la materia también es un string y le podemos poner matemáticas discretas y los créditos lo pusimos de tipo entero para esta materia nueve nueve bien creamos otra materia que va a ser la mat 002 a esta segunda materia le pongo la clave vamos a suponer que es esta y tiene que ser de tipo string ahí está el nombre de esta materia le voy a poner el nombre de variable compleja ok ahí está y también voy a poner los créditos que son en un valor de enteros vean como cada vez que yo estoy especificando estos valores siempre tengo que estar segura del tipo de datos y además de haberlo puesto porque si no lo ponemos es un error también le voy a poner nueve y ahí está entonces y voy a poner una materia más una última materia mat 003 para esta le vamos a poner otra clave en un string por cierto también le voy a poner el nombre de la materia también le voy a poner y finalmente los créditos en valor entero listo bueno pues todas resultaron con los mismos créditos entonces vean de las materias usé todos los data types que hay de los profesores pues a los profesores también les pusimos todos los data types que especificamos así como a los alumnos no ahí tenemos estos tres alumnos entonces vamos a hacer uso de las object properties que tenemos aquí vean tenemos es profesor titular de está inscrito en y toma clase con si se fijan si se fijan tenemos como la combinación de las tres tipos de clases que nosotros estamos manejando en este ejemplo entonces voy a poner primero para los profesores esto de qué clase dan entonces voy a poner una una materia por cada profesor ok me voy a individuos por clase y aquí donde está la clase profesor selecciono a este primer individuo que es el prof 001 recuerden estoy en individuos por clase en la clase profesor prof 001 para que yo indique que este profesor imparte la materia o es profesor titular de la materia 001 por ejemplo vamos a ponerlo así a 1 a 1 voy a poner aquí en las object property assertions esas que están aquí arriba donde dice property assertions para el profesor 001 se divide en 2 vamos a escoger las object property y aquí vean el editor pues me lo presenta diferente yo tengo que saberme cómo se llama la la object property o la relación entonces recuerden estamos haciendo la de es profesor titular fíjense lo que pueden hacer ustedes en esta en este cuadrito de diálogo le ponen es y si ustedes ponen vean ahí dice control más barra espaciadora les aparecen las opciones de las object properties que comienzan con es entonces aquí tomo es profesor titular de de que aquí podemos hacer lo mismo mat control más barra espaciadora después a este yo le puedo escoger la materia 3 y aceptar entonces ya dijimos el profesor 001 es profesor titular de esta materia ok hacemos lo mismo con el 2 a todos les vamos a poner alguna materia agrego una object property pongo es control más barra espaciadora es profesor titular de y ponemos que sea de alguna otra de las materias la 1 por ejemplo sí y por último pues al otro aún ya le pusimos la 3 la 1 pues sólo queda la 2 ok le voy a poner a este tercer profesor es profesor titular de la materia 002 y listo sí bien aquí lo voy guardando pues ya dijimos para esta primera object property que va entre profesor y materia que profesor es responsable de qué materia ok luego tenemos está inscrito en este está inscrito en va de la clase alumno a la clase materia entonces me voy aquí a nuevamente a los individuos por clase voy a seleccionar alumnos y voy a ir inscribiendo a los alumnos pues en algunas materias ahora sí que vamos a ponerle a cada alumno por lo menos unas dos materias ¿no? una o dos o tres no tenemos tantas entonces en el alumno 001 en la sección de property assertions voy a escoger object property assertions y aquí vean pues hay que saberse los nombres de las object properties pero ya vimos que dice está inscrito en y aquí nuevamente va de alumno a la clase materia nos vamos a poner pues un par de materias ¿no? para este alumno está y otra materia listo al siguiente alumno pues también lo vamos a inscribir está y una materia está y otra materia y otra materia y pues éste lo hacemos muy estudioso y le ponemos que está inscrito en todas porque un alumno pues puede estar inscrito en muchas materias ¿no? listo y al último pues le vamos a poner que está inscrito solamente en la dos ahí están entonces de esta manera nosotros vamos creando relaciones entre objetos por esa razón se llaman estas propiedades se llaman object property assertions assertions viene como de su significado es como acertar es como establecer son cosas que el ingeniero de conocimiento define ¿ok? entonces aquí estamos haciendo uso de estas relaciones que fueron definidas al inicio y las estamos instanciando entre objetos o entre individuos de esta ontología ¿sí? entonces ahí están lo guardamos y por último tenemos otra object property de toma clase con ¿sí? para toma clase con nosotros tenemos este de está inscrito en y es profesor titular de entonces este toma clase con lo vamos a descubrir ¿ok? ya sabemos los profesores de qué materias están encargados y ya sabemos los alumnos en qué materia están inscritos inscritos entonces este toma clase con lo vamos a inferir ¿ok? bueno por ahora vamos a ver y hacer una visualización en su menú window tabs por favor vean que tengan que tengan que tengan este que es el ontograph ok déjenme quitar algunos tabs que ahorita no estoy usando pero que vamos a usar y este otro ok entonces voy a hacer que me aparezca en el window tabs es el ontograph así se llama ok en ontograph ustedes cuando se pasan al ontograph vean pueden ver la clase persona pueden expandir alumno empleado las pueden mover vean estas ustedes pueden ponerlas y si alcanzan a ver aquí todas las clases los recuadros las clases tienen un círculo amarillo estas son clases son clases y además de que son este clases ustedes pueden ver cuando posicionan su mouse encima de cada rectángulo que representa una clase les va a dar la uri por ejemplo alumno ahí viene su uri y cuál es su super clase es persona aquí está persona les da la uri nada más esta no tiene una super clase y empleado no entonces ustedes pueden fíjense vamos a expandirlos cuando tienen este simbolito de más significa que pueden visualizar más ampliamente tanto si es que hay subclases se las muestra y si hay individuos vean voy a ampliar la de alumno alumno tiene 1 2 3 alumnos es el alu1 alu2 y el alu3 y ahí mismo pueden ustedes estar viendo a ver si puedo mostrárselos mejor ojalá que no se atore mi máquina ahí va ok a ver qué tal funciona esto fíjense yo ya expandí alumno y al expandir alumno pues ahora sí ya me muestra más cosas por ejemplo la materia en la parte de arriba de este ontograf este es un visualizador de la ontología que ustedes están haciendo de hecho las ontologías ya veremos más adelante que están manejadas como grafos ok los grafos tienen nodos y arcos entre ellos entonces hay un un este un tratamiento de de ontología como grafos de conocimiento entonces bueno yo puedo visualizar este con diferentes maneras esto y poner distintos tipos de de organización etcétera bueno ahí están esta está un poquito más clara porque al menos estamos viendo la jerarquía de clases aquí está persona alumno y empleado no y estamos viendo también aquí el profesor aunque profesor es que esta es una relación que hay entre profesor y materia fíjense lo que dice profesor es profesor titular de o sea es dominio y rango el profesor es el dominio y el rango es la materia ok en esta otra que tenemos acá alumno toma clase con el profesor esto fue lo que nosotros especificamos apenas en esta ontología entonces vamos a hacer ahora que pues vamos a ver todos los empleados básicamente de los empleados solamente están los académicos y dentro de los académicos de los únicos que hemos hecho instancias es de los profesores entonces vamos a ampliar esta de profesor porque tiene tres profesores y vamos a ampliar materia que tiene estas tres materias entonces bueno aquí están este todas las clases todos los individuos esta es una ontología pequeña no es una ontología tan tan grande voy a poner esta del alumno más para acá para que no quede tan tan revuelto tenemos alumno empleado empleado se divide en administrativo académico a ver vamos a ver si lo podemos este había una ahí bueno ahí está ahora sí ya quedaron mejor acomodados esta persona empleado administrativo alumno y académico y por acá pues ya aparecen los individuos no tenemos bueno nosotros no estamos usando el coordinador todavía ni el jefe de departamento ni nada pero si tenemos acá estas tres materias estos alumnos que debe de haber otro por ahí que se quien sabe donde se quedó acá está tres alumnos de la clase alumno vamos ahí está y tres profesores entonces de cada uno cuando ustedes pasan su mouse encima pueden ver las características del individuo es decir lo que ya le especificaron este mat 003 tiene esta uri y tiene estas propiedades de datos esta tiene esta uri y estas propiedades de datos y así pueden ustedes ir viendo todas las características que le pusieron a cada individuo si es que pusieron también propiedades de objetos pues ahí están ok bien entonces este es el visualizador el visualizador ustedes lo pueden pueden guardar la imagen hay una opción que es exportar el grafo como una imagen y ahí ustedes especifican el tipo de archivos que van a generar pues son jpg gif o este png o sea tienen opción para generar una imagen de esta ontología como ustedes la hayan finalmente dejado ¿no? ahí está bueno entonces ahora es que esto luego entra en conflicto ahí está pues la guardo una de las formas básicas que tenemos de razonamiento no vamos a profundizar mucho en este tema porque entonces si se nos acaba se nos acaba el tiempo pero el razonamiento es un tipo de software especial con el que nosotros vamos a ejecutar tareas de eso de razonamiento tenemos por lo tanto razonadores e inferenciadores ¿sí? en esencia tendrían más o menos el mismo propósito que es derivar relaciones no explícitas si ustedes se fijaron dejamos una relación que está por aquí que es la de toma clase con esta no está explícita o sea no la pusimos nosotros no la definimos solo definimos estas dos y quisiéramos encontrar esta ok bueno el toma clase con lo vamos a hacer con un inferenciador ahorita vamos a hacer uso de un razonador ok entonces para todos los individuos que tenemos aquí que ya estamos viendo pues nosotros ya tenemos alumnos profesores y materias y también tenemos ya algunas propiedades que cruzan entre las clases ok voy a activar un razonador los razonadores son unos programas inteligentes autónomos que se encargan de hacer una serie de tareas para derivar relaciones no 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 visibles no relaciones que están inherentes en el modelo que nosotros definimos entonces vean aquí en en el editor está el menú Reasoner veanlo en este Reasoner es probable que ustedes nada más encuentren uno de los razonadores creo que es el Hermit pero bueno yo he agregado otros ok entonces el que tengan está bien si si ustedes quieren agregar más razonadores eso ya lo pueden hacer aquí a la hora de que ustedes levantan su protege y que les ofrece la lista de plugins y de una vez les voy a decir aquí entre los plugins que vamos a utilizar y que vamos a necesitar ver aquí está un fact plus plus reasoner que yo no he metido porque este pues no no quiero no quiero poner es pero hay por ejemplo este el csv export plugin que este es un muy buen recurso para que ustedes generen tablas este de datos que ustedes están trabajando en una ontología por ejemplo y también uno que sí les voy a pedir que pongan es este que se llama swrl tab plugin ok este es importante que lo pongan que lo activen ustedes no lo tienen entonces es bueno que tengan este plugin ok bueno entonces regresando al razonador vamos a usar un razonador aquí en reasoner y start reasoner una de las cosas que puede suceder si cuando ustedes hacen esto de start reasoner es que su su modelo se les ponga rojo que les aparezcan un montón de errores que les diga pues ustedes tienen una ontología inconsistente si se pusieron a jugar o hacer instancias de diferente tipo o dejaron por ahí alguna clase este con datos a medias etc no no debería suceder porque el ejemplo que estamos haciendo es muy sencillo pero vamos a suponer que ustedes en lugar de poner edades en entero pusieron edades en string pues eso les va a generar unos errores entonces fíjense si yo pongo aquí aquí está en esta partecita de abajo a la derecha hay un este de inferencias de mostrar las inferencias aquí está en el en el signo de admiración aquí dice lo que hace el pues el razonador básicamente dice pre-computing inferences hizo la derivación de clases de de relaciones de la jerarquía de clases se acuerdan que les dije hay más relaciones que descubre el razonador lo descubre por ustedes también hace lo mismo que con las clases con las data properties es decir que deriva todo lo que hemos especificado si object property y same individuals entonces cuando sale este de que procesada y que todo salió bien no les va a manejar ningún error ok no van a ver ustedes este ningún error esto dicho sea de paso es el el pues la bitácora de todo lo que están ustedes haciendo en este específicamente en esta parte del protege no podrían ustedes este borrarlo hay un archivo asociado a esta bitácora limpiarlo establecer preferencias etc pero este es muy útil porque ustedes pueden ver el resultado de una ejecución de un razonador aquí fue el ermite entonces nada más eso fíjense que sucede voy a ir al menú reasoner y lo voy a detener ahí está ya no hay razonador y voy a poner aquí un pequeño cambio en una de estas le voy a poner en el estamos en en alu esta es la de alumnos en alu 001 en el atributo bueno en esta data property de tiene 18 entero lo voy a poner a propósito aquí vean del lado derecho tenemos varios iconitos no a ver si ahí está estos iconos sirven aquí por ejemplo para explicar inferencias hacer anotaciones eliminar esta propiedad esta aserción el haber establecido que tiene 18 años y la bolita es para editar vean editar ahí está entonces tiene edad le voy a cambiar nada más aquí como para probar si me permite manejar otros tipos de datos en la aserción recuerden recuerden que el tipo de datos que estaba especificado para tiene edad es un int y aquí pusimos un long que es pues son parientes no al fin y al cabo son números entonces voy a guardarlo y me voy al razonador y le voy a poner start risoner y entonces en este creo que no me salió nada creo que no me salió nada no verdad ahí está todo está bien ok ahora le voy a cambiar al alumno precisamente en este 18 long porque el long es compatible a ver a quien tiene edad en la data property tiene edad está entero long y incluye a los valores enteros por eso no hubo ningún problema pero vamos a ver qué pasa si yo en lugar de un long le pongo ahora sí un tipo string y lo guardo y entonces aquí cuando yo hice este pequeño cambiecito vean en el razonador yo no lo apague entonces lo que voy a hacer es ponerle synchronize y en synchronize vean ya me salió un error dice ayuda para ontologías inconsistentes como yo ahora sí le cambié a un tipo que no es compatible un tipo de datos dice tu ontología es inconsistente lo que significa que el razonador de OWL no va a estar disponible para proporcionar ninguna información acerca de la ontología debes de realizar varias cosas ver el botón de explain porque el explain nos va a dar información de por qué algo estuvo mal si tú conoces cuál es el problema pues cancelar entonces vean aquí me voy a ir a esta parte en el explain se me puso todo rojo y en el explain nos va a decir pues las justificaciones nada más hay una en tiene edad el rango que nosotros especificamos es un entero y este alumno que es la instancia que definimos tiene edad la estamos haciendo string entonces ese es el error bueno pues lo hicimos a propósito entonces si ustedes cuando ejecuten su razonador les aparecen estos letreritos de que tienen errores tienen que corregirlos ok entonces bueno ahí cuando salen los errores a veces es donde empieza a tronar la interfaz gráfica porque genera muchos problemas entonces aquí vean voy a modificarlo se lo voy a poner en el valor correcto en el tipo de datos correcto y voy a poner aquí a ver si me hace caso va synchronize ahí está entonces ya está prendido el razonador lo voy a detener lo vuelvo a poner y ya no debe de haber ningún este es otro tipo de error este triangulito de acá es otra cosa este es de la interfaz gráfica que se vuelve loca cuando salen errores pero no pasa nada con la interfaz aquí la parte importante es que volvió a funcionar bien nuestro razonador y con estos resultados este vemos que ya tenemos correcta la ontología ok entonces número uno el razonador es un programa que me va a verificar la consistencia entre lo que yo definí de tipos de datos de clases contra lo que yo instancie esa es una de las tareas que realiza el razonador ok bueno con el razonador activo ya que lo tenemos prendido vamos a ver una ventanita más aquí en el window tabs y ahora sí vamos a activar esta que se llama dl query ok dl query es un tipo de lenguaje basado en lógica descriptiva de hecho dl significa description logic entonces aquí nosotros podemos hacer consultas esta es un una herramienta que se puede ejecutar gracias a que el lenguaje que hay detrás de la ontología es un lenguaje basado en lógica descriptiva y que los razonadores estas son propiedades de los razonadores son capaces de hacer la ejecución de estas consultas si yo tengo apagado un razonador vean lo voy a apagar ya aquí yo me doy cuenta cuando dice que está en esta razonadores porque lo tengo apagado y yo quiero ejecutar alguna consulta aquí por ejemplo voy a poner persona y le pongo ejecutar siempre me va a decir que yo necesito haber inicializado un razonador si no tengo un razonador yo no puedo ejecutar consultas entonces aquí ya vamos viendo que cuando tenemos prendido el razonador se puede se está contando como con un motor de inferencias si la inferencia y el razonamiento dependen de un programa que me permite estar haciendo esas tareas entonces voy a activar el razonador ok voy a quitar esta esta ahí está bueno qué tipo de consultas vamos a hacer aquí ahora sí aquí si van a ver ustedes una anotación muy interesante para hacer las consultas este es un estilo actualmente se llama el manchester manchester syntax y bueno pues está derivado desde la lógica de predicados de la lógica de primero orden algunos conceptos bueno no no vamos a profundizar aquí en toda la sintaxis de la lógica pero si hay una notación particular para ejecutar consultas en lógica descriptiva si ustedes se fijan yo aquí puse persona vean si pongo profesor y le doy a ejecutar pues me da solo los que son profesores como es los que son profesores quiere decir qué individuos pertenecen a la clase profesor ok pero si yo quisiera saber quiénes son los profesores del género masculino entonces ya tendría yo que completar esta consulta tendría que poner profesor and y ahora la propiedad cuál es la propiedad que me permite saber la data property se llama tiene y vean aquí nosotros podemos usar el tabulador mientras que a la hora de que hacíamos el llenado de las object properties usábamos control barra espaciadora aquí es el tabulador y no hay nadie que se los diga esto es después de un rato no entonces aquí vamos a ver en tiene género y para hacer una consulta aquí si tengo que usar aquí como una serie de operadores tengo que poner value y el valor pues sobre el que voy a preguntar vamos a poner el masculino entonces quiénes son profesores y tienen género masculino a ver pues nada más es uno profesores del género masculino es el prof 001 vemos que ahí está no es ese ahora qué sucedería yo puedo hacer esto no quito la clase profesor y le dejo nada más quiénes son aquellos individuos a los que les sucede que tienen un género value masculino entonces aquí qué creen si yo quisiera saber los profesores del género masculino pues esta instrucción no me serviría porque esta va tiene género recuerden es un atributo una data property que se aplica sobre todas las personas incluso visitantes este otro tipo de empleados sí pero bueno si yo quiero saber de todos los individuos que sean persona quiénes tienen género valor masculino pues aquí están el alumno 1 es masculino el alumno 3 y el profe 1 ok qué más puedo yo preguntar vean siempre las respuestas que me da este razonador esta forma de consultar van a ser individuos sí individuos entonces si yo quisiera saber ay quién es eh vamos a poner la persona que se llama ofelia ramírez no pues aquí yo puedo poner él tiene con el tabulador ay tiene nombre persona le pongo value ofelia ramírez y a ver vamos a ver si le escribí bien ahí está nombre persona ofelia ramírez es este alumno 2 no pues eso eso no estuvo bien verdad o sea a ver alumno 2 es sí correcto ofelia ramírez entonces con el delequery yo puedo ir haciendo este tipo de de consultas no eh sobre lo que está establecido ahora yo no puedo hacer consultas de un eh tipo yo no puedo hacer consultas si no está correcta mi ontología para que esté correcta pues eso es prendiendo el razonador luego luego me aparece si tiene inconsistencias o no tiene inconsistencias ahora vamos a ver un poquito una combinación ¿no? si yo quisiera conocer quiénes son las personas del género femenino aquí le voy a poner tiene género pongo value femenino femenino tiene género value femenino y tiene edad y vamos a poner aquí que la edad sea eh no sé value vamos a suponer 18 años no me he fijado si hay alguien con eso creo que no pero a ver lo voy a ejecutar nadie este es el conjunto vacío entonces vamos a ver alguno del género 28 años por ejemplo 28 lo ejecuto y ahí está es el alumno 2 el que tiene 28 años ¿no? entonces podemos usar el delequery sin embargo una de las desventajas que tiene el delequery es que siempre siempre me va a devolver alumnos si yo quisiera decir a ver qué personas del género femenino quiénes son las personas del género femenino ¿no? y yo quiera saber los nombres este no me lo da este me da los individuos siempre me da los individuos entonces está muy bien para verificar la posibilidad de las relaciones ¿no? pero vamos a ver una forma como nosotros vamos a obtener este esta tercera relación toma clase con ok entonces bueno lo voy guardando para que no se me pierda ya otra ом que no se me pierda Gracias.